Saludos para todos, aquí vamos una vez más, no estábamos esperando el partido Saguito, Doctor Inmortal, ¿cómo les va? Pero la producción muy nerviosa, todo el mundo está nervioso. Nos gustamos tranquilos, Saguito. Me parece mañana por la matina, ahí está el gato que se tomó moto con Jorjito Campos de pajarilla, o sea, ¿no? Y parece que una boda iba a ir, iban a ir a cantar unos 15 años y no, con Jorge Campos. ¿Qué hacías con el gato y con todo el gremio arbitral? ¿No ves que están todos quemados? ¿Quemados de qué? Pues hemos hecho gran trabajo en la arbitraje. La gente está muy caliente con el arbitraje. No nos critiquen el arbitraje, ahora yo les voy a defender. Bueno. Qué increíble partido tenemos aquí, señor García, verdaderamente para que crujan los huesos. Dos equipos luchando con todas sus fuerzas en un ambiente de enorme tensión. Gracias. Gracias. Suena el pitido inicial. Ya le esperemos que veamos un gran encuentro de fútbol. Ojalá que haya muchos goles y aquí la intensidad verdaderamente está con todo. Dígame, doctor, explíquenos, por favor, quién es el jugador más completo en este partido. Estamos hablando de un portero sensacional, señor Martinoli. Y aparte tiene suerte. Hay veces en que eso acaba siendo la grandísima diferencia. Después de todo, el prevenir un gol en un extremo de la cancha puede ser una jugada tan importante como meter un gol en el otro extremo. Sí, me inclino por estar de acuerdo. Luego recupera la pelota en esta zona en la cancha. Pega una buena carrera hacia el área grande, pero no le sirvió de nada. ¡A dónde la va a mandar Javier Aquino! ¡Esto se llama magia, señores! ¡Qué desborde! ¡Quieren tirar un centro desde aquí! ¡Esto sí que estuvo fantástico! ¡Mete en el centro avión! ¡La pelota es peinada! ¡Le faltó precisión para definir! No recibió un pase muy limpio. Creo que buscaba un poquito más de potencia. ¡La patea hacia delante! ¡Y consiguen un saque de banda muy dentro del campo contrario! ¡Se emplea a fondo en el costado! ¡No pudo de veras meterla en esa! La idea no era nada mala, señor Martinoli. Pasa infiltrado cerca del área. A final de cuentas quedó corto. ¡Y devuelven la pelota al centro! ¡Tiene un largo trazo hacia adelante! ¡Y ahora pasa del ataque! ¡Pelota al hueco! ¡Qué bien la vio! ¡Junyak! ¡Pelota al centro! 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 ¡Junyak! ¡Le pegó con Ramble C! ¡Impresionante! ¡Miramos la pelota que acaba de sacar! Esta no es una atajada cualquiera. No avanza nada, les falta todo el empuje del mundo. Saque lateral, la defensa tiene que seguir apretando. Guido Pizarro. Buena presión ofensiva ahí. Saque de banda y en buena posición. Y devuelven la pelota al centro. Están buscando penetrar. Intenta filtrar. Ninguno de los equipos ha sido capaz de romper el insoportable 0-0. La mueve a su derecha. Se viene el gol, señoras y señores. Horroroso despeje. Le pegó como usted, señor García. Recibe el pase en el área. La intenta clavar desde ahí. Fue un buen esfuerzo, pero no bastó. Tal vez cruzó el disparo levemente y eso hizo que se desviara. Fue sumamente desafortunado. Un pase fuerte hacia adelante. Genial. Aprovecha el espacio. Se ha dado el disparo. Buen intento, pero esta vez no. Después de recibir semejante pase, debe tener ganas de llorar por haberla fallado. Elota controlada. Atención con esta. Va al flanco del adversario. ¡Qué habilidad! Este muchacho ¿de dónde salió? ¡Le pegó desde ahí! Deja en claro la defensa que no habrá problemas. Vá hacia el extremo izquierdo. Y acá viene el pase largo al espacio. Javier Aquino. Seguimos 0-0. Aunque ambos equipos han tenido momentos trepidantes. Es muy posible que haya una sorpresa en lo que queda del primer tiempo. La maneja en largo. Pase extraordinario para el compañero. Abre el campo, pero ¿cómo pensaba que la iba a alcanzar? Tiene un largo trazo hacia adelante. Comienzan a construir una buena jugada por el sector derecho. Pega un pelotazo larguísimo. El balón traspasó la línea y es córner. Hicieron una jugada en corto. Cuidado que esta es muy buena. También el disparo. ¡Qué cerca se han quedado! Por nada estaríamos hablando de una grandísima notación. ¡Qué cerca se han quedado! ¡Qué cerca se han quedado! ¡4-3-4-3-4-4-5-5-5-5-5-5! ¡4-3-2-4-5-5-5-5-5! ¿A dónde la va a mandar? ¡Qué cerca se han quedado! ¡Qué cerca se han quedado! Empezó bien pero hasta ahí llegó. Quiere jugarla por el espacio libre. ¡ & & & & & & & & & ES ¡Arrebató muy bien! Y aquí se terminan los primeros 45 minutos. Bueno, la gente para el complemento espera goles, doctor. Esto sigue 0 a 0. Todos de vuelta a sus asientos. Incluso los centradores que se sienten porque ya empezó el complemento. No se movió el marcador en la primera mitad. A ver ahora. Busca colarla. ¡Bien bloqueado! ¡Bien bloqueado! ¡Atención que viene el gol! Genera la jugada. No hay falta según el árbitro. La gran habilidad favorece la posición de la pelota. Están intentando recomenzar la jugada desde atrás. La patea hacia adelante. Milagrosamente le llega directo el balón. Intentó que pasará algo en esa jugada y casi le sale. ¡Atención que viene el gol! Guido Pizarro. Y va para adelante. Se las arregló para hacerlo muy mal. Y aquí vienen los cambios tan esperados Están avanzando bien por la banda derecha y pueden centrar Y devuelven la pelota al centro Quiere jugarla por el espacio libre Ha encontrado el espacio en la banda Impresionante la grada se pone de pie con ese desborde Centro el área Y la defensa se sale con la suya El partido se está yendo directo al final y no hemos visto nada de nada Lo intentó solo pero sin éxito La defensiva no tiene ningún problema en dejarlos jugar Frente a ellos Ha dado el disparo Y ahora pasa del ataque Busca su delantero Y ahí termina todo Esta es interesantísima Avanzan bien por el lado izquierdo Un pase fuerte hacia adelante Comienzan otra vez a tocar Están buscando la salida Tiene mucho espacio por delante Aprovecha el espacio abierto La recupera A donde la va a mandar Guido Pizarro Jugaron un poco retrasados No podrán ir más lejos Se emplea a fondo en el costado Comienza a crecer el sector izquierdo Atención con esta Aquí no hay contacto suficiente Dice el árbitro Esta jugada promete pero casi ya no tienen tiempo Y ahora pasa del ataque Ambos equipos deben estar muy atentos al contraataque Conservar la pelota Ser paciente Y por supuesto aprovechar las oportunidades METE CENTRO Y GIGNAL Quedó de frente a la portería Estaba en frente a la portería Y todo el mundo Compañeros y extraños Esperaba que anotara Es hora de ver algunas caras nuevas en la cancha No existe ninguna sorpresa con esta modificación Se veía cansado Y con problemas para mantener el nivel La maneja en largo La patea hacia adelante Esta va a ser su última Su última oportunidad Tiene un largo trazo hacia adelante Apareció y calmó toda la situación en la zona brava Y ojo que es un verdadero festival Parece que ambos equipos se tendrán que conformar con el empate Aunque quizá haya una oportunidad para un último intento Javier Aquino Y va para adelante Al final mucha posesión Poca penetración El entrenador y la afición tienen razón Están muy molestos El árbitro consulta Su cronómetro ¡Se terminó! Los dos conjuntos han defendido con orden y equilibrio Sin permitir que nadie abriera ningún hueco en sus defensas Muy bien los dos porteros El empate demuestra que ambos equipos se afajaron la camiseta Solo por eso me parece que fue un choque muy interesante Nos vamos Sus amigos Luis García y Cristian Martinoli Les agradecen su preferencia Que tengan muy buenas noches Agradecemos a nuestro experto el Dr. García Un honor compartir micrófonos contigo mi Cristian Un honor compartir micrófonos contigo mi Cristian